Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Pérez con un boletín informativo. El condado de Wichita está ofreciendo a los dueños de propiedades la oportunidad de ayudarles con la mitad del costo de instalación por un refugio de tornado. Debe vivir usted en su propiedad y debe usted pagar por los costos de instalación por adelantado para que a cambio de esto califique para recibir un pago por la mitad de la instalación. La mitad de la instalación puede ser de hasta $3,000 dólares. La compañía encargada de la instalación también debe tener ciertas aprobaciones. Para conocer todos los detalles, visite co.wichita.tx.us o llame al 940-766-8101. En el estado del clima, máximas para hoy en los 65 grados. No olvide visitarnos en TelemundoTexoma.com y en Facebook. Para Telemundo Texoma, soy Alicia Pérez. Patrocinado por Family Health Center, ofreciendo cuidado médico económico de calidad.